El apoyo que recibía no era mucho, pero aún así, don Carlos Vargas seguía manteniendo esa firme promesa que le había hecho a Dios, por lo que un día caminando escuchó el llanto desconsolado de un niño. Esto lo motivó a crear un orfanato y comenzar el rescate de niños con desnutrición. El orfanato nació un día que buscaba a un anciano y lo que encontré fue a un niño abandonado, hace 26 años, José, su hermano menor había muerto ya, lo habían dejado solo a él, desamparado. Lo tomé en mis brazos, me lo traje para el asilo y luego di inicio a la construcción del orfanato. Cuando era un niño le salvó la vida, se llama José Perdomo y ahora es todo un profesional y a sus 29 años nos relata de dónde lo sacó Dios. Me rescató prácticamente de la muerte, de una desnutrición severa. José era alguien sin esperanzas y su llanto en aquel pequeño hogar con una familia que no lo podía cuidar, como vio el corazón de don Carlos Vargas, quien decidió adoptarlo como su hijo. Mi madre desafortunadamente fue violada por su propio padre y después de esta experiencia ella quedó muy enferma y los doctores le diagnosticaron epilepsia permanente. Después conoció a mi padre, mi verdadero padre, hicieron una familia, formaron una familia y tuvieron a su primer bebé. Lamentablemente por la enfermedad de mi madre, ella convulsionaba y cuando le daba pecho caía encima de ellos. Lamentablemente mi segundo hermanito también murió por esa razón y aunque ella no haya querido hacerlo, por la enfermedad de ella, sucedía. Su vida fue transformada tanto física, emocional y psicológicamente, brindándole una educación adecuada para hacer de él no solo un profesional, sino un gran artista. Hoy cuenta con tres producciones musicales y su más reciente tema ha sido Vivo por Jesús, donde tuvo la oportunidad de grabar con otros artistas nacionales. Es escritor de sus temas en donde plasma la trayectoria de su vida y como Dios le dio una segunda oportunidad de vida. En los próximos meses estará recorriendo Centroamérica con el tour de su nueva producción. Aquí he crecido, aquí estudié, me gradué de fotógrafo, diseñador gráfico y ahora formo parte del equipo de rescate de niños en nutrición. Para mí es un honor y un privilegio poder trabajar en esto, porque creo que Dios me rescató prácticamente de la muerte. El haber ayudado a José hizo que se comenzara el programa de rescate infantil, donde han salvado la vida de más de 10.000 niños que padecían de desnutrición, que han sido violados, maltratados o han quedado en la orfandad. Cada misión de rescate la realizan los basureros y comunidades en las montañas de Guatemala. Luego de su rescate, el niño es trasladado al Hospital San Lucas, que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la fundación. El centro cuenta con 2.000 metros cuadrados de construcción, tiene cuatro pisos, una sala de emergencia, habitaciones de recuperación y una farmacia. Es aquí donde el paciente es internado hasta su recuperación y se le brinda un seguimiento. Dependiendo del caso del infante, vuelve a su hogar o se queda viviendo en la fundación. Actualmente tienen más de 100 niños viviendo en el orfanato, mismos que no llevaban una vida digna y aquí la han encontrado. Contamos alrededor de 160 niños. Es un número que constantemente se está moviendo porque tenemos ingresos o egresos de los niños. Mi trabajo acá es administrar el lugar y ser como que la madre responsable en general de cada uno de los niños que se abrigan en este lugar. Tenemos un sistema de cuidado a base de padres responsables. Contamos con 20 casas donde tenemos parejas de padres que se han venido a vivir acá, a Village, incluso con sus hijos biológicos han dejado todo lo que tienen, ¿verdad? Por tomar el reto y el ministerio de cuidar la vida de nuestros niños. Las casas cuentan con una capacidad de 8 niños. Pues se les brinda todo lo que es necesario en alimentación, educación, todo lo que es su vestuario y por supuesto el amor y lo esencial pues la educación espiritual. Cuando los jóvenes culminan el ciclo escolar pasan a una casa de transición donde les enseñan a ser unas personas independientes y afrontar los retos de la vida. Luego si deciden formar una familia, ellos sabrán si continúan viviendo dentro de esperanza de vida. Cada niño y niña que llega a la fundación tiene una historia que contar y algunas son difíciles de creer, pero es una realidad de lo que se vive en el país y no se puede seguir siendo invisible. Nos encontramos niñas amarradas, las tiene el padre, en Amates, en una ocasión en un cerro. Encontramos dos hermanitas, tenía dos años de estar amarradas, con huellas en sus pies. De edad 5 y 6 años y solo costaban 13 libras. No íbamos a esperar que se muriera o regresara a buscar un juez que dijera bájenlas. Las tomamos nuestras manos. ¿Qué pasó con el padre? Bueno, quizá recibí un par de golpes. No, no podía decir que no. Cuando se vino atrás de nosotros, pues sí se las quitamos. Gracias a su rescate que llegó a tiempo, hoy estas dos señoritas son dinámicas y luchan por sobresalir cada día. Y entre lágrimas, sentimientos encontrados y con una timidez que las invadía, aún así expresaron su sentir. Lo que me ha gustado es cómo me tratan y me gusta porque tengo una familia con la que yo puedo convivir y puedo contar con ellos en nuestros tiempos de difíciles. Aunque no ha sido fácil vivir sin sus padres, está el consuelo de que ambas viven juntas, ya que después de su rescate en el 2005, nunca más se llegó a saber del paradero de sus padres. Me siento bien de tener a mi hermana aquí, porque con ella es la que le tengo confianza y con ella me he criado desde pequeña. Otro caso que nos impactó fue el de Araceli Pérez, una joven de 17 años que actualmente cursa cuarto perito contador. Quedó embarazada a causa de una violación a los 12 años de edad. Vivía en Corozo, Zacapa. Y llegué aquí por una violación por parte de mi padrastro. Y cuando llegué aquí me recibieron con mi hija, los papaguayos. Y me han ayudado aquí a seguir adelante con mi hija. Hoy su hija Paula tiene 5 años, se encuentra en preescolar y el próximo año iniciará clases en un colegio en preparatoria. Pero no podemos dejar pasar la historia de Fernanda, quien llegó a la fundación a los dos años y fue abandonada por su madre. Ahora tiene 11 años y a pesar de la discapacidad intelectual que sufre, ha logrado ser campeona de atletismo. Hemos tenido el privilegio de verla crecer con nosotros y recientemente se nos ha incrementado el orgullo por ella porque tuvo el privilegio de participar en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en Panamá. Y orgullosamente puedo decir que ella regresó con dos medallas de oro en atletismo, una en 100 metros y una en 200 metros. Última pausa comercial. Volveremos para conocer a un grupo de rescate de esta organización que se ha convertido en un lugar de fe y esperanza.